Y ahora, tenemos ropa y afuera la motora La chanta que quería de pibito tengo toda Solo yo saber lo que tiene pa' mí Y ahora esco cada cosa que viví Nunca perdí, siempre aprendí Y ahora decí Y ahora, llegó mi hora Ahora, tenemos ropa y afuera la motora Hay una soja que a mi cuello decora La chanta que quería de pibito tengo toda Y ahora, llegó mi hora Ahora, tenemos ropa y afuera la motora Hay una soja que a mi cuello decora La chanta que quería de pibito tengo toda Los envidiosos se morían por verme caer Me vieron cayendo al barrio en un Mercedes Benz De donde vengo y la humildad no la pienso perder Y a los que no se dieron vuelta quiero agradecer Por fin siento que la suerte está de mi lado Valió la pena tanto y tanto haber luchado Días en el estudio encerrado, enfocado Pero ahora coronamos y celebramos Siempre el perfil bajo, la vida da muchas vueltas Y yo no me mareo, están claritas las cuentas No traigan embrocho porque estamos en la nuestra Y vernos bien parece que molesta Y solo yo sabe lo que tiene pa' mi Y agradezco cada cosa que viví Nunca perdí, siempre aprendí y agradecí Y ahora llevo mi hora y ahora tenemos ropa y afuera la motora Una soja que en mi cuello decora y la chanta que quería de guachis la tengo a toda Los sueños se cumplen solo hay que trabajarlo Las frustraciones llegan pero hay que pasarlo Para hacerlo más fuerte y para aprender algo Y cuando llegue el éxito así va a lograrlo En el brazo un reloj pero no miramos el tiempo Acelerado como si fuera único el momento Por el asfaltado en la cara me da el viento Dios me hizo saber que este era mi momento Estamos disfrutando lo que nos ha faltado Arriba de un misil quemando el asfaltado Ahora decido a Dios que me ha levantado Y a esos gatos que boquearon los tengo callado Vuelo por encima del barrio como un alcohol Nada de coba la vida que me Dios te dio Las pelias con mi talento fue mi arco Fuimos pobres pero siempre rico de corazón Vuelo por encima del barrio como un alcohol Nada de coba la vida que me Dios te dio Las pelias con mi talento fue mi arco Fuimos pobres pero siempre rico de corazón Ahora no estamos en cero lo sé Pero no vieron lo que pasé Cuántas veces yo me puse de pie Rezando y manteniendo la fe Yo quería llenar conciertos Desde cuando no había nada Soñaba con los ojos abiertos Y sin la cabeza en la almohada Fue todo trabajo esto no fue suerte Mantuve la calma pero me puse más fuerte Yo le di pa' delante cueste lo que cueste Aunque a la gente le moleste siempre Mamá no jugó de que iba a llegar Y siempre confío en que yo pueda Ahora que toco queda disfrutar Y vivir la vida de otra manera Y ahora llegó mi hora Y ahora tenemos ropa y afuera la motora Y una soja que a mi cuello decora La zapa que quería de guachín la tengo toda Y ahora llegó mi hora Y ahora tenemos ropa y afuera la motora Y una soja que a mi cuello decora La zapa que quería de guachín la tengo toda Ey, el R.J. pa' Y suena sura todo el ritmo, eh Haciendo música Para que se motie lo de barrio, papá Ey, reto del barrio para el barrio, y Lolo OG, Lolo OG Ahora tenemos todo lo que no teníamos antes Gracias por ver el video